Dios me ha permitido ser gobernador del departamento de Risaralda durante dos ocasiones y desde la primera y en esta segunda se ha acuñado la frase de sentimiento de todos, mostrando un estilo de cercanía con la comunidad, una expresión de solidaridad y amor con la gente en donde hemos venido en las dos administraciones y en esta última específicamente trabajando mucho el tema social para superar los niveles de pobreza en que ha estado Risaralda.